¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y básicamente en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo probando lifehacks de TikTok, ¿vale? Últimamente estoy súper viciado a TikTok, estoy muy enganchado a esa plataforma, deciros que también tenéis mi perfil por aquí abajo, os lo voy a dejar, Kiron YT, subo un montón de vídeos de risa, probando chorradas y haciendo mil movidas. Pero bueno, básicamente en el vídeo de hoy vamos a probar los lifehacks más virales que he visto en TikTok, que muchos de ellos tienen pinta de oler a truño y ser falso, pero básicamente por eso hacemos este vídeo, para intentar desmentirlos y para adivinar cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Como repito, no os digo que yo me crea todos estos trucos que vamos a hacer en el vídeo, básicamente hago este vídeo para desmentir algunos o para saber si algunos son verdad o mentira. De hecho hay alguno que me crea una enorme curiosidad, por ejemplo va a ser uno que veamos próximamente. Pero en fin, que vamos a empezar con estos lifehacks y vamos a ver qué pasa. El primero de todos me resulta bastante curioso y es básicamente porque es con un cargador de iPhone y supuestamente vamos a poder cargar el móvil durante muy muy poco tiempo pero sin tener el cargador enchufado. Este sinceramente creo que es completamente real porque lo he visto y yo no he visto ningún corte así que vamos a probarlo. Vale, yo tengo el cargador justo aquí arriba, no sé si se puede ver, yo creo que sí que se ve bien, así que básicamente lo que vamos a tener que hacer... Voy a cambiar un segundo el fondo de pantalla porque si no hay la gente... Vale, y ahora básicamente lo único que hay que hacer es enchufar y desenchufar todo el rato el cargador de la pared, ¿vale? O sea, lo que vamos a hacer básicamente va a ser esto, va a ser enchufar y desenchufar el cargador. Vale, vale, mierda que ha tardado muchísimo. Vale, ahí, ahí, vale, uno, dos, tres y ahora vamos a ir corriendo a enchufar el cargador al móvil, ¿vale? Tres, dos, uno... Corriendo, 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 enchufamos. ¿He tardado muchísimo? ¡Pues! ¿He tardado muchísimo pero ha cargado? O sea, ¿lo habéis visto que ha cargado? No me lo he inventado, o sea, realmente es un lifehack que funciona a 100%. Supongo que el hecho de conectar el cargador todo el rato a la pared y desconectarlo hará que mínimamente cargue la energía por el cable. Y cuando lo enchufes, pues todavía le queda un segundo o dos segundos de carga. Así que concluimos con este primer lifehack y es verdadero. Vale, vamos a ir a por el segundo lifehack y tengo que deciros que en este sinceramente no confío demasiado. Este sí que lo he visto a matarme de veces. Supongo que vosotros también. Y básicamente consiste lo mismo, en el cargador, pero esta vez no se va a quedar enchufado en el aire. Esta vez lo vamos a enchufar a una manzana. Supuestamente hay gente que dice que las patatas tienen más energía, que las manzanas tienen más energía o que incluso la sandía carga el móvil. Y yo creo que ninguna de ellas lo hace porque si no la energía la podríamos sacar comprando fruta y clavando el cargador en la manzana. Tendríamos ahora mismo un cargador portátil. Así que dicho esto, vamos a comprobarlo. Aunque ya os digo que me resulta un poco tonto hacerlo. Pero bueno, vamos a ello. Así que vamos a enchufar primero el cargador a la manzana. Así, tal que... Así. Madre mía, mi cargador. Espero que no se estropee. Y una vez que tenemos el cargador enchufado a la manzana, básicamente lo que vamos a hacer va a ser enchufar al móvil. Y vamos a comprobar si carga o no carga. Así que vamos allá. 3, 2, 1... Vale, y como vemos, pues obviamente no carga. El cargador está enchufado a la manzana. Y obviamente no funciona porque este lifehack es falso. Así que... Pues nada, he estado botelando aquí la manzana un poco. Espero que no se me jode el cargador. Y vamos con el siguiente lifehack. Pues para el siguiente lifehack necesitaremos unas toallitas y necesitaremos unos doritos. Vale, deciros que este lifehack es bastante absurdo, entre comillas, para mi opinión. Pero sí es cierto que es bastante guay. Así que básicamente lo que tenemos que hacer, deciros que obviamente esto se va a reutilizar. O sea, los doritos me los voy a comer y con las toallitas me voy a limpiar el culete. O sea, no os preocupéis. Pero bueno, dicho esto, lo que necesitamos va a ser esta parte de aquí de las toallitas, ¿vale? La parte de la tapa. Así que vamos a quitarla con muchísimo cuidado para no cortarnos esto. Cortamos, cortamos, cortamos por aquí, cortamos por allá. Y lo tenemos. Una vez que tengamos esta parte, básicamente lo que vamos a hacer va a ser intentar despegar como podamos esta parte. Ahí está. Vale, la despegamos. Esto pega un poquitito. Y lo que tenemos que hacer va a ser coger nuestra bolsa de doritos y pegarle esto encima, ¿vale? Pegárselo tal que así. Como veis, pues queda pegado en la bolsa de doritos. Lo que hay que hacer es un agujero en esta zona. Aquí, así que cogemos el cuchillito. Pinchamos ahí en la bolsa de doritos. Ahí va, pues me encanta. Y mirad lo que tenemos por aquí porque básicamente tenemos una bolsa de doritos hermética con un chisme de toallitas. Y cuando queramos dejar de comer doritos... Ah, y así lo cerramos y quedan los doritos herméticos. A ver, yo tengo que decir que este life hack, este life hack, life hack, mola porque estás con tus colegas y yo creo que les va a morar la idea de tener que abrir los doritos allí con un chisme de toallitas. Pero sinceramente es igual que abrir la bolsa y directamente coger los doritos de la bolsa. Pero tengo que decir que mola. Nos vamos para el siguiente life hack y necesitamos un platanito y necesitamos también gomas de estas de colores, ¿vale? Ya sean grises, de colores, marrones o lo que sean. Yo las he comprado aquí en el cinturito abajo de mi casa. Y básicamente lo que hay que hacer es coger el plátano, coger la banana, ponerle la goma. Y supuestamente vamos a golpearle, así. Lo más fuerte que podamos. Vale, vale. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Se me ha partido la goma! Vale. Esta no funciona. Cogemos otra goma. Dios, menú a leña que me ha metido, boliga. Y vamos a estirar. Y vamos a golpear zonas del plátano. Voy a golpear alguna por aquí abajo y no he golpeado ninguna. Vale, cogemos el plátano así y hacemos... ¡Ah! ¡Dios! ¡Se me ha partido también esta! Me cago en todo. Vale, vamos a meter esta última goma. Y vamos a dar algún golpe por aquí por abajo. Tracatá. Y tracatá. Vale. Y ahora, supuestamente, cuando abramos el plátano, va a estar cortado en rodaje. ¿Confiáis? ¿No confiáis? ¿Qué creéis? Yo, sinceramente, no lo sé. La verdad es que el plátano está íntegro. No está cortado en ninguna rodaja. Así que podemos concluir que este lifehack es falso. De hecho, estoy intentando forzarlo, pero es que no. Ni forzándolo se rompe. Así que este lifehack es falso. Vale, y por último os traigo un lifehack muy guay. Y es básicamente conectar el mando de la PlayStation 4 al móvil. Yo creo que este, si funciona, me va a flipar. Y yo creo que a vuestros también va a ser de los que más los mole. Porque, sinceramente, he visto como a mil movidas de cómo conectar el mando. Pero es todo súper difícil y no lo entiendo. Sencillamente conectando el Bluetooth en nuestro móvil. Y pulsando el botón Share y el botón de PSN, aparece el mando en el móvil y se puede conectar. Así que vamos a pulsar el botón Share y el botón PSN. Y supuestamente nos va a aparecer en nuestro teléfono móvil, ¿vale? Voy a dejarlo pulsado todo el rato. Y voy a ver si aparece alguno nuevo por aquí. ¡Hola, hola, hola! Dual 2 4. No te creo, no te creo, no te creo. Vale, le tengo que dar y soltar esto. Así que voy a pulsarlo con este otro dedo. La puedo dar a conectar. Me pone Dual 2 Controller. Ah, no, me pone no conectado. Voy a darle otra vez. Está conectando, supuestamente. Es que la pantalla creo que no se ve bien. Ah, no me conecta. ¡Conectado! Ah, no, no conectado me pone ahora. Entonces, ¿por qué me pongo conectado? Vale, gente, pues lo estoy intentando todo el rato y al parecer se conecta. Pero es como que no me lo detecta del todo. No sé si a lo mejor en el vídeo en el que vi era con el iPhone 11. Con el iPhone 11 se podrá directamente ir con el iPhone 10. No, pero bueno, si queréis intentar todos estos life hacks y decirme si alguno os funciona o no os funciona por los comentarios. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo, espero que dejéis un buen like, que os suscribáis al canal. Si queréis ver una segunda parte de life hacks de TikTok, básicamente dejarlo por los comentarios. Y reventar el botón de like, compartirlo con todo el mundo. Y no os olvidéis de seguirme en TikTok, que mi TikTok es arrobakironigonegates. Dicho esto, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao, bye. Y la verdad que yo creo que este es de los que más me mola, ¿eh? Me he perdido.